Pues como cada semana les traemos tres aspectos del rival, el estilo, los datos y algún jugador referencial, en este caso por méritos propios Malsa, ya con mucha experiencia en segunda división. El año pasado estuvo por ejemplo en el Mirandés y sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que ha tenido muchísimas complicaciones esta temporada por lesiones, por temas de COVID, etcétera, pero que viene de ganarle a la Real y de empatar con el Huesca. Y empata con el Huesca además con una versión un poquito más conservadora pero muy vertical, 46% de posesión, pocos tiros a puerta los que realizó el Levante contra el Huesca y siempre dentro de esa efectividad y sobre todo de esa verticalidad. Una verticalidad que se genera desde su banda izquierda, fíjense que es un 42,8%. Ahora se entiende por qué Aitor vuelve a jugar de titular y por qué Emerson va a tener siempre ese guardaespaldo, un futbolista que en banda derecha va a poder subir con libertad porque siempre va a tener ese socio que le ayude en labores defensivas. ¿Y qué futbolistas destacan en banda izquierda? Pues Rubén Bezos, que no está hoy, que lo decía antes Nacho por el tema del coronavirus, pero delante de Klerk y de Frutos, el ex de la cantera de Real Madrid, que se entiende muy bien y que le dan mucha credibilidad al juego ofensivo por esa banda izquierda. Acompañado del pivote Malsa, lo hemos dicho anteriormente, que le da a este Levante mucho equilibrio defensivo. ¿Dónde suele radicar el juego ofensivo? Por los costados. El Levante es un equipo que busca la parte interior para jugar asociativamente, pero para lanzar y lanza siempre a los costados, tanto a derecha como a izquierda. En este caso de Frutos, que vio puerta contra la real asociación auténtico golazo, pero si no está él, estará Morales, que ya es conocido por todos los béticos. Aquí se ve perfectamente la zona media de ocupación que tuvo el Levante ante el Huesca, como es en banda izquierda donde tiene esa pareja, ese juego asociativo entre Klerk y de Frutos. Veremos si hoy vuelven a coincidir o de Frutos va a la banda derecha y Morales a la izquierda, pero en el centro esos tres futbolistas, tres futbolistas que suelen ser los que desde el pivote defensivo Malsa pues vayan pivotando. Nombres propios, Morales, por supuesto máximo goleador. En la parte de las recuperaciones, el futbolista Malsa, ya lo hemos dicho, 20 recuperaciones, números muy altos. Y después los pases, pues Bezos, la gran baja de hoy, porque este Levante, que tiene querencia por sacar el balón jugado de atrás con mucho criterio, tiene en el portugués pues su principal arma. Hoy baja. Después un hombre muy interesante, Klerk, jugador muy potente, muy fuerte. Llegó la temporada pasada libre de Osasuna. Es un futbolista del catalán, además, que llega y centra muy, muy bien, con mucha credibilidad a la hora de levantar la cabeza y poner el balón con ventaja a los compañeros. Y también, lo decíamos anteriormente, el pivote defensivo Malsa. Nacido en París, pero internacional. Importante. Es un futbolista muy posicional. Eso quiere decir que tanto Guido Rodríguez como nuestro amigo Guardado deben intentar que se mueva, que se mueva a derecha e izquierda. Para que por ahí se le pueda hacer al Internacional por Martínica la vida un poquito más complicado. Un levante muy reconocible, con bajas de insidio, pero muy potente. Sin duda, eh. Las claves. Lo que tenemos que tener en cuenta, eh. En este partido, ante el conjunto de Paco López. Momento, saludo, Botello. Pues sí, pues mira, hoy a José Luis y a Marta, dos véticos de pro que nos están viendo desde su hogar. Así que un beso muy grande a los dos. Nacho. Yo a mis amigos del cástulo, eh. Que además son de los que escriben mensajitos. Así que un abrazo, un beso enorme para ellos. Mañana los veremos, hombre. Y bueno, saludamos como siempre a todos esos véticos que nos mandan esos mensajes de ánimo para nuestro equipo. A nuestro número de WhatsApp y a usted, que está ahí al otro lado de la radio y al otro lado también de la tele. Compañeros, muchas gracias, eh. A contarnos un triunfo del Betis en la radio. Eso esperamos. A eso vamos. Enseguida, escuchamos a Nacho González, a Jesús Botello y a Eduardo Carrillo con esa retransmisión en verde y blanco aquí en la tele.